Es delegado de la Agencia F en Argelia, Livia y Túnez y está considerado uno de los periodistas con más experiencia en Oriente Medio, región donde vive y trabaja desde hace 18 años. Esta era su tercera nominación al premio Cirilo Rodríguez. A la tercera va la vencida, la verdad es que quizá hubiera sido mejor la quinta y así seguir viniendo. Bueno, yo voy a seguir viniendo porque ya casi soy un segoviano, soy un salmantino segoviano. Ahora estoy entre amigos, entre compañeros de profesión y que además los compañeros de profesión te reconozcan es lo que más te puede enorgullecer. Para Natalia Sánchez era su segunda vez como finalista corresponsal del diario El País para Líbano y Siria, denunció la situación de precariedad de los corresponsales de guerra. La vocación del periodista, que nosotros nos queremos comprometer a hacer lo que hacemos y los periódicos que nos intenten dar un soporte. Pero desde luego al final la fragilidad queda en la calidad de la información baja. Los freelance, sobre todo la gente más joven, están totalmente desprotegidos y van a lugares sin conflicto, a lugares donde las cosas son difíciles, sin el material adecuado, sin el seguro adecuado. Una situación que conoce bien Ana Alba, corresponsal freelance para el periódico de Cataluña en Jerusalén, ha cubierto las guerras de 2012 y 2014 en Gaza, las primaveras árabes y la crisis de refugiados del Mediterráneo.